El campo está totalmente perdido. Cuando se juntan 200.000 personas es porque algo falla. Si tiene un poquito de dignidad, esta tarde misma debía de emitirla. El presidente del gobierno, en lugar de hacer como otros países, desparchear un poco el problema que tenemos y luego irse a negociar a Bruselas, ha preferido quedarnos aquí pasando hambre. Nosotros somos las personas que hacemos los alimentos y no solo nos ha quedado a nosotros, sino ha quedado también a las personas que transportan esos alimentos. Se va a negociar y hasta el día 29 no tratará de dar una solución. Que se hagan medidas políticas, que se hagan medidas fiscales, que se hagan medidas económicas, que no se despotriquen contra... En este caso la ganadería. Vemos ahí unos perros de caza que están condenados a los tracismos. Vemos caballos, vemos toros. En fin, defiende un poco lo nuestro, nuestras tradiciones. Y si a alguien no le gustan los toros, simplemente que no vaya.